Si eres un estilócrata, al menos entérate de qué autores son los relevantes para comprender la cultura contemporánea. Muchas de las películas pop y creepypastas que ves actualmente están basadas en cuentos de terror clásicos. Nos han criticado por lanzar Creepycracia, nuestro nuevo proyecto sobre cuentos de terror, pero de verdad, consideren que involucrarse en historias ficticias es una característica de cualquier mente refinada. Esta vez en Creepycracia les contamos sobre cuatro cuentos de la literatura clásica que son cuentos de terror y que ustedes deben conocer. Por supuesto que hablamos de Alan Poe y de Lovecraft. No se lo pierdan. Les dejo el link al final del video en los comentarios y en la descripción del video. Muchas gracias y por ahí los espero y los veo.